Entonces, yo de hecho pedí disculpas al día siguiente o dos días después, pedí disculpas sin que nadie me lo exigiera, porque luego dicen que me lo han exigido. Yo lo pedí de motu propio porque, a ver, yo soy cristiano, yo cuando hago algo mal no tengo ningún problema en reconocerlo y pedir perdón. Y, como acabamos de comentar, yo creo que, visto ahora con perspectiva, tenía que haberse pedido a los servicios y no haberlo hecho yo personalmente, porque no es apropiado. Aunque el reglamento dice que yo puedo adoptar las medidas que estime pertinentes para mantener el orden. Entonces, bueno, pero no es apropiado hacerlo yo mismo. Entonces pedí disculpas inmediatamente, pero ellas se negaron. O sea, de hecho, yo se lo llegué a proponer, pidamos disculpas juntos y rebajemos la tensión. No quisieron, no, porque consideran que no hicieron nada mal.